Hola, bienvenidos a otro encuentro en la pantalla de Telesol. Ayer domingo, el deporte sanjuanino se enlutó con el fallecimiento de Nicolás Naranjo después de un accidente en una prueba de ciclismo en Mendoza. Por eso, queremos recordar a Nico repasando los momentos que vivimos junto a él en Almateu, como cuando nos contó el motivo por el que empezó a practicar ciclismo. Mi llegada al ciclismo fue por una casualidad, por una recomendación médica hacia mi hermano, por un problema de salud, y bueno, entre las opciones era ciclismo o natación. Mi papá es una persona que le gusta mucho el ciclismo, y bueno, optó por que practicara ciclismo mi hermano. Y bueno, fuimos a la primera competencia y siempre yo acompañando. Bueno, las ganas eran demasiado, conseguimos una bici, bueno, y ahí estuve largando mi primera competencia, por así decirlo. Dentro de sus logros deportivos, Nicolás también destacó los que valorizaba especialmente. Mi logro deportivo, yo creo que el segundo puesto logrado en esta Vuelta San Juan que pasó, detrás de un grande como es Fernando Gaviria, le dio ese sabor especial. Además que venía de la edición anterior, no está presente por una lesión. Bueno, y otro lindo recuerdo que tengo es el primer año que, el año que salí campeón nacional de vueltas puntuales. Porque hacía bastante tiempo que lo venía preparando, y justamente los días anteriores a este campeonato, tuve la pérdida de mi abuelo, que era una persona que me acompañaba mucho. Y bueno, me sentía en la obligación, por así decirlo, de devolverle una alegría a mi familia, que la estaba pasando muy mal. El ciclista que el 10 de julio había cumplido 31 años y era papá de una hermosa beba de dos meses, también señaló que otros deportes captaban su atención. Respecto a otro deporte, me gusta mucho la natación, el hockey sobre patines. Pero bueno, he tenido la posibilidad de acompañar amigos que juegan en el club esportivo Llegada y al fútbol. Y la verdad es que en la forma como lo viven, e incluso la gente que los acompaña, es algo muy bonito y similar a lo que estoy acostumbrado, que es el ciclismo, la pasión que le pone la gente que acompaña a lo largo de toda una temporada. Es algo que me hace inclinar por el fútbol. Finalmente, compartió los sueños en lo deportivo que se llevó con él. Dentro de los sueños, que son los que me motivan a seguir haciendo las cosas bien, y dedicándome de lleno a esto, yo creo que ser campeón nacional de Utah, la verdad que sería algo muy lindo llevar la Europa de campeón nacional durante todo un año, sería una satisfacción muy linda. Y después, si tenemos la suerte de que la Vuelta pueda seguir siendo UCI como lo está haciendo, me gustaría llegar en buena forma y tratar de darle otra alegría y, por qué no, una victoria a toda la gente que nos acompaña. Muchísimas gracias por tu generosidad con Alma Teur, Nicolás Naranjo.